De Los Ángeles salió a tomar sus vacaciones Se fue para Puerto Rico con su familia una noche Decía va a darse un descanso, se lo ganó en sus acciones Al llegar a ese lugar, toditos le comentaban Que andaba el demonio suelto, que a su familia cuidara Mataba a los animales y hasta la gente atacaba Aprovechando el misterio del chupacabra esmentado Que en Los Ángeles estaba, de Puerto Rico ha llegado Pensó en robarle a la mafia dinero del contrabando El comandante decía Todo esto encierra un misterio Las mafias de la ciudad, te están matando entre ellos Dejan tirada la droga y se llevan el dinero Compañeros de Francisco lo visitaron un día Uno al baño se pasó, descubrió lo que tenía El traje del chupacabras y ahí empezaba la intriga El comandante pensó, como tenderle una trampa Pa' poderlo descubrir Engañaron a la mafia, muy cerquita del parral Ordenaba el de la placa Se soltó la balacera, el chupacabras cayó Cuando estaba agonizando, el comandante bajó Descubrió que era Francisco, que muerto a tiros quedó Mataron al chupacabras Era Francisco Guerrero Que pa' ayudar a la gente, aprovechó ese misterio Un detective muy bueno, que Dios lo tenga en el cielo